No! 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 Ustedes son ciudadanos españoles, no? Eh? Ustedes de España. ¿Dónde está la tabla? Catalán. Catalán, sí. Ya. ¿Desde cuándo está aquí en Ecuador? Dos días. Ah, significa que llegó el... Viernes. Que era... El chocho. Ya. ¿Le pueden mandar más bien abajo, por favor? Sí. Yo le mandé abajo. Ya. 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 Desde el 8 de septiembre de Ecuador. Vienen desde Barcelona. Muy buenas noches. Bienvenido a este espacio informativo. Quisiéramos conocer la aventura que ha iniciado junto a su familia con todos los niños. Soy su esposa en función del recorrer Latinoamérica. Le escuchamos. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Pues sí. Esto es un proyecto que nació hace unos 3 años, cuando yo un poco exploté por la situación del día a día, de llevar a los niños al cole, de la monotonía y demás. Entonces le dije a Ana, mi pareja que necesitaba un cambio, que hemos decidido hacer un viaje de 8 años, en los cuales vamos a estar 4 años haciendo el continente americano y vamos a empezar aquí en Ecuador, en nuestro bonito país. Ah, lo está iniciando en Ecuador. Sí. Lo iniciamos aquí. Se nos dice un poco la previa, ¿no? Todos los preparativos que hay que hacer, que son millones, vender los coches, alquilar la casa, dejar los trabajos, muchas cosas, ¿no? Y empezar una nueva vida. Por eso nos ponemos 8 años viajando y en ese momento nos tenemos que plantar. Pero no sabemos si lo haremos de vuelta allí o queremos visitar unos 40 países, entonces a lo mejor nos enamoramos de alguno y nos quedamos por ahí. ¿Cómo es la planificación de este recorrido? Porque debe ser mucho más difícil hacerlo con familia, con niños, descontados, por ejemplo, tiene año y medio y realmente mete candela ahí afuera, ¿no? Sí, sí. Solo para cuando está durmiendo. Pues por eso valoramos diferentes situaciones. Hay mucha gente que lo hace cuando está solo o en pareja y entonces lo haces en plan mochileo o tostop o lo que sea. Entonces nosotros valoramos y al final decidimos que lo vamos a hacer en furgoneta. Y el primer destino que es aquí, Ecuador, pues estamos buscando una furgoneta antigua, así económica, que yo que soy manitas la voy a camperizar, le haré camas, armarios, una cocina. Y entonces haremos todo el recorrido en furgoneta, más que nada para los niños, para tener un sitio donde ellos sepan que es como su lugar, ¿no? Porque si no, en plan mochileo y tal, lo descartamos porque con los niños podría ser bastante pesado. Tener que buscar cada día dónde dormir y demás, ¿no? Al menos tenemos dónde dormir y dónde comer, ¿no? Ahora, ¿ustedes en este estadía en Ecuador es donde ustedes van a buscar el medio de transporte de movilización? Sí, sí. Mi idea, nuestra idea era buscar una furgoneta grande, pero veo que no hay el tipo que… Así es como los vehículos que se movilizan en Estados Unidos. Sí, un poco así más grandes, comerciales, los que transportan, sí carga, pero furgoneta, no camión. Aquí hay mucho camión y furgoneta. Entonces yo quería comprar uno industrial de estos vacíos que cargan y tal, y después que tenga 20 años o así, y yo pues hacerle la… Las renovaciones. Claro. Ahora, ¿qué es lo que te ha motivado a hacer este… inicial este proyecto de aventura? Pues es que es, no sé, se vive solo una vez, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que vive, pues eso, en 10 kilómetros cuadrados. Y ahí pasas la vida, ahí estudias, trabajas, te echas novias, los hijos… Y el mundo es muy grande, ¿no? Y yo soy bastante inquieto, y Ana también, y entonces ya hice algo así de jovencito por el extranjero. A mí me llama mucho conocer nuevas culturas, tradiciones, maneras de vivir, de todo, ¿no? Eso es lo que me enriquece, ¿no? Y claro, llegas con los niños y tal, después de 10 años ya entras en la monotonía de llevarlos al cole, de esto y de otro, y dices, bueno, o hago algo, o me sigo así 40 años más. Bien, muchísimas gracias nuevamente a Esteban, creo que no hemos podido conversar con su esposa, porque está muy ocupadísima con su bebé, así que gracias por estar aquí, gracias también a María Sofía por contarnos de esta participación en esta aventura que está haciendo. Gracias a vosotros.